sobre este los periodistas empiezan a llamar y me encabrona tanto bien también el nuevo día no sé si ya lo vieron comunicaciones en grave estado de salud y con una foto mía bien linda y todo así con foto y todo esto es una mala leche son unos cabrones yo pienso que hay mucha mala leche de parte de la prensa entonces ellos exigen mucho ellos se creen y yo sé por dónde hay por dónde va la cosa por eso me encabrona porque yo conozco a uno de los vicepresidentes del nuevo día y estuvimos aquí otros días y yo viviendo estábamos todos en calidad de amigos y yo le digo como que que la presa está cabrón y que se lo que habla y que se creen que es lo que pienso ellos se creen que son un gremio sagrado que son incuestionables ellos te pueden cuestionar a ti pero tú no le puedes cuestionar a ella lo que le encabrona es que yo sea malcriado con ellos que a veces yo salgo malcriado pero ellos son iguales a mí lo que me encabrona es que los periodistas y yo no les voy a mamar el guiso a ningún periodista こ a ver� tal descumis yo a ver a ver yo Gracias.